La semana pasada iba por la calle, una zona, bueno más o menos de parque, no había nadie, y viene una tía joven de 20 y pocos, con un perrazo impresionante, sin correa, sin bozar, y viene el perrazo, no es la primera vez que me pasa, se acerca, ante un perro, como no lleves un palo encima, que haces, como te quedes mirándole fijamente, estás jodido, si te paras, porque los perros olfatean el miedo, es un poco como las mujeres que olfatean a los hombres débiles, pues igual, como te des la vuelta, o como te vayas corriendo, por jodido, van por la calle con armas de destrucción masiva, armas letales, el perro te muerde el brazo, te puedes quedar desangrado, como te tira el suelo y te muerde al cuello, se acabó, te mata, vamos a tener que ir con palos por la calle, ya me ha pasado varias veces, estas tías, claro, como les adoctrinan para odiar y temer al hombre, todos somos violadores y asesinos, lo que les cuentan en la tele y en la facultad, pues... Bueno, aquí también, este, ayer salí a correr en... en la mañana, normalmente lo hago un par de veces a la semana, dos, tres veces a la semana salgo a correr, y resulta que, pues, yo corro por el barrio, normalmente nunca hay nada, todos los perros están dentro de sus casas, pero esta vez, esta mañana, la de ayer, me encontré con dos perros, uno pequeño y otro grandote, sueltos por ahí, y entonces, no, voy a dejar de correr porque me pueden perseguir, entonces, pero uno se me acercó muy, muy, muy feo, y ya gruñendo y no sé qué, porque yo también, él lo olió, me olió, me olió el miedo que le tenía en ese momento, y empezó a gruñirme, entonces inmediatamente me fui suavecito, suavecito, entré a la casa y salí con un palo, y entonces ya, donde vieron un tremendo, tremendo garrote, los perros, pues, no eran del barrio y se fueron, y una vecina me... que son de esas vecinas animalistas, que andan todo en el Facebook, todo es rescate animal, rescate animal, y me dijo que por qué andaban palo, y una vez que andaban unos perros ahí, y era para protegerme, y me dice, pero no, pero a los perros con solo hacerle shh, shh, ya ellos se van, sí, claro, sí, claro, ya ellos se van, se van directo a la pierna, y no le gustó, no le gustó, no, si ese perro, se me hace ese, ese perro se me acerca a tema, por seguro que le mando esos buenos garrotazos, a mí me gustan los perros, pero también tengo que defenderme, ¿qué les parece a ustedes? no es una cuestión de... y ahora, ahora mismo que estoy aquí, veo que veo a este hombre que lo han bloqueado muchas veces en la plataforma, veo que también habla del asunto, ¿qué les parece a ustedes con relación a los perros?